Tras noticias, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori reapareció hoy en la ciudad de Palpa, en Ica. La lideresa de Fuerza Popular llegó hasta esa ciudad para llevar ayuda a los damnificados por los desastres de la naturaleza. En un breve discurso criticó al actual gobierno por no tomar medidas de prevención. Quiero agradecer también la presencia de Lucho Galarrete. Estas lluvias inesperadas, este fenómeno del niño costero como se le ha diagnosticado ahora. Lamentablemente ha tomado por sorpresa a este gobierno que no ha hecho los trabajos de prevención. Y debido a esto hay miles de familias afectadas y damnificadas. La ayuda de la capital, las autoridades no se han hecho presente. Y lo que es peor, ya ha habido algunos diagnósticos de enfermedad de dengue, frente a la falta de presencia del Ministerio de Salud. No somos gobierno, porque si fuésemos gobierno hubiésemos podido tomar muchas mayores acciones. Sin embargo, estamos acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.